No me digas que tengo que repetir todo ¿Tengo que repetir todo? No Perfecto Ay señor, hola Javi por cierto Pues nada, voy a repetir todo otra vez Pues que bien, te lo repetí todas las noticias de nuevo, increíble, increíble Eh, pues vuelvo a pesar Hola sitios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Eh, tengo que repetir todo porque resulta ser que estoy mute Gracias Javi por avisarme Que hubiera acabado ya, eh, o sea, ya era casi para terminar, eh Menos mal que me lo has dicho Ahora se me escucha ya Javi Espero que sí, espero que sí Madre mía, te juro que no me había dado ni cuenta Ya decía yo, ya había algo en rojo al lado del micro y no sabía ni lo que era Perfecto, voy a repetirlo todo de nuevo El sábado 15 de octubre Eh, se hizo como una especie de propuesta Lo que pasa es que ahora voy a ir más rápido, ¿vale? Porque ya lo he repetido todo antes Y lo he repetido todo otra vez Pues es un poco rollo, ¿vale? El 15 de octubre Se hizo como una especie de propuesta Para el tema de las sesiones, etcétera, etcétera Y luego también Eh, se celebró en el teatro Duria Sperd Eh, lo que es eh Los premios Soriana ¿Vale? Presentado por Felipe del Val Que es un presentador de Aquinesa Y el viernes 21 de octubre Me faltan 3 días, repito Eh, de 10 a 20 para los que seamos de España De 10 a 8 para los que seáis de otro sitio Lo digo así porque Porque aquí somos muchos de usar el reloj de 24 horas, ¿vale? Y se hará una recogida de ropa en 3 puntos del puerto ¿Vale? Ya está, no hay más Y ahora repito las noticias de Amaya Montero Amaya Montero salta a la sala En el estado de salud de Amaya Montero Porque publicó una foto Blanco y negro Sin maquillaje, sin peinar y sin nada Uso, una frase Que alertó Por su estado de salud Al hecho Eh Minecraft Actualizará La versión Pasará de la 1.19.2 A la 1.20 A ver en 2020 En 2023 Perdón El año que viene En enero Próximamente Eh Meterán nuevos mobs ¿Vale? Tanto pacíficos Hostiles Eh Los hostiles son los que te atacan Y los pacíficos son los animaditos ¿Vale? Para que te guste O sea Y meterán jugas, sapos, camillos, etc Y las aldeas Eran señalizadas Para no perdernos por el fin Neuronas humanas Son Insertadas en ratas Y eso Afecta A Tu comportamiento Sobre el tema de Pixar Puede la La Bueno La actriz La mujer De 109 años Llamada Coco ¿Vale? Que fue Protagonizada En la película Coco de Pixar Es una película Muy bonita Que os recomiendo A todos Y que enseña Mucho Por lo resumo Es un niño Que toca la guitarra Y quiere ser músico Y la familia No le deja No 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 deja Que se persiga Su sueño De ser músico Es muy Muy bonita Preciosa Y a mí Yo soy más de Pixar Que de Disney Y si tuviera que elegir Una de Disney Me quedo con la de Blancani De hecho Esa la he visto Tropecientas mil veces Seguiré viendo Sobre ropa Están sujetados Incirantes Batallas grandes Y con push up Que arrasa En Amazon Dirás ¿Por qué vas tan rápido? Porque Llevo más de media hora Buteada Y repetir Todo otra vez Pues como que Como que no A ver Por eso voy un poco rápida Repitiendo Todas las Butes Butes Perdón No sé por qué Lo he leído así Porque lo tengo así ¿Vale? Se ve que Las sustancias químicas Que tienen Los productos Para alisar el pelo Pues son cancerígenas Y pueden provocar Tienen mayor riesgo De provocar cáncer de útero ¿Vale? El TDA Es importante Tratarlo a tiempo ¿Vale? El TDA Para que no lo sepas Deficitar la atención Con O Sin Hiperactividad Impulsividad Etcétera Etcétera Es importante Tratarlo a tiempo Repito La calvicie Pues parece ser Que es un tema Un poco serio Para algunos Se lo toman Un poco mal La verdad Entonces Se ha puesto de moda La micropigmentación Que es básicamente Tatuor de pelos Que no existen Que punto No hay más Pepe Guiñol ¿Vale? Muere a los 68 años Y es un actor español ¿Vale? Que fue conocido Sobre la década 30 y 90 Y actuó en series Catalanas Y por último En 25 de octubre Hay un eclipse Parcial Que será visible Desde el norte De España Curias Curias Cataluña Cantabria Etcétera Y ya está ¿Sí no voy rápido? Sí Pero es que ¿Sabéis qué? Llevo Casi 40 minutos Repitiendo todo Que se ve Que estábamos ¿Qué te has quedado? He tenido que repetir Todo Perfecto Ahora sí Vamos Sí Sí Ya corto Ya Ya corto Ala Nos vemos